¿Qué fue, se te marcó o tu gran orgullo se te perdió? Aló, dime dónde quedó ese short malo que me colgó Y pa' qué vienes a buscar lo que tú mismo te encargaste Debo tardar, pa' qué si ya no volveré Y pa' qué vienes a buscar lo que tú mismo te encargaste Debo tardar, pa' qué si ya no volveré Si ya hablamos de esto, pa' qué seguir de juego ¿Tú qué quieres de mí? ¿Tú qué esperas de mí? Y para ser sincera ya entiendo cómo piensas ¿Tú qué quieres de mí? ¿Tú qué esperas de mí? No espero nada de ti No, 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 no Dime dónde quedó ese chico malo que me cuidó Y pa' qué vienes a buscar lo que tú mismo te encargaste de votar Pa' qué es y ya no volveré Date la vuelta, ya no vuelvas Ya no me interesa ser yo en la que piensas Date la vuelta, ya no vuelvas Ya no me interesa ser yo en la que piensas Si te reduciré esto, pa' qué seguirte el juego ¿Tú qué quieres de mí? ¿Tú qué esperas de mí? Y para ser sincera, yo entiendo cómo piensas ¿Tú qué quieres de mí? ¿Tú qué esperas de mí? La esperanza de ti Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias.